¡Papita! ¡Papita! ¡Papita, vea! Muy bonita, toda comparación de un marrano normal. Ya, ya le he hecho todo el paquete exterior, ¿eh? ¡Papita, vea! ¡Papita, vea! ¡Papita, vea! Son como muy largos, ¿no? Papi, ¿se los vas a dar todos? Son como... ¡Papita! ¡Papita! ¡Papita, vea! ¡Papita, vea! ¡Papita, vea, vea! ¡Papita, vea, vea! ¡Papita, vea! ¡Papita, vea! ¡Papita, vea! Papi, pero guarde para echarle a los otros animales allá adelante. a los peces le venden a uno la comidita papi seguimos se lo come si se van no hay que entrar la salvabilidad